¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia de nuestro canal de ciencia, tecnología y misterio. Y atentos porque hoy vamos a tratar sobre el gran misterio de Marte, el enigma de una enorme neblina que se forma en la atmósfera de Marte y que tiene totalmente dividido a los astrónomos. Esta misteriosa neblina de hasta mil kilómetros de altura que los astrónomos han observado en dos ocasiones durante el año 2012 sobre un valle de Marte es mayor que todo lo observado anteriormente alrededor del planeta rojo. Fueron unos astrónomos aficionados quienes detectaron en la forma de pluma sobre el hemisferio sur marciano en marzo de aquel año, uno de los primeros en tomar imágenes del fenómeno. Realmente fueron espectaculares. Al procesar las fotografías obtenidas pensaron inicialmente que tenían un problema con el telescopio o con la cámara, pero luego vinculó la ubicación de la nube con la actividad del grupo de volcanes Tarsis y descubrió que crecía a medida que la región giraba alrededor del eje planetario. Por ahora, todas las imágenes existentes de esta neblina han sido analizadas por los observatorios espaciales de distintos países del mundo. Los científicos dan por hecho que se trata de la mayor formación conocida en la atmósfera de Marte. Sin embargo, no existe unanimidad acerca de la naturaleza de esta nube. ¿Qué es lo que lo provoca? ¿De dónde sale? Pues bueno, ese es el gran misterio. Algunos creen que se trata de una nube de cristales de hielo. Otros lo asocian con las emisiones aurorales de la atmósfera de Marte. Sería entonces una anomalía en el campo magnético. Dejan más preguntas que respuestas, mejor dicho, a todo esto. Nadie, ningún científico, sabe a ciencia cierta de dónde sale esta neblina. ¿Qué es lo que lo provoca? Y bueno, en definitiva, ¿de dónde sale? Es el gran misterio ahora mismo de Marte. Es el gran enigma y los astrónomos lo desconocen totalmente. Seguiremos informando. Veremos si los científicos logran encontrar alguna causa que lo pueda provocar. Gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!